Hola, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, buenas noches, CEPRAM, jueves 18 de noviembre, de los últimos ya que nos van quedando de noviembre y del año. ¿Cómo les va? Vamos a continuar hoy con algunos textos de Enrique Anderson Invert, ya también de los últimos porque hemos finalmente engarrado un poco de carrerita y la verdad que hemos leído bastante de él en la variedad que tienen todos los textos. Les cuento mientras van llegando que han sido días de mucho trabajo para nosotros en CEPRAM porque estamos ya pensando y planificando lo que va a ser el 2022. Con muchas ganas de volver, así que estamos con todo eso que va a ser por supuesto una propuesta un poquito distinta a la que hacíamos históricamente en relación a la cantidad de cursos. Tenemos que ser conscientes de la situación en la que estamos y en medio de la incertidumbre que nos propone la situación, saber que planificamos un poco sin saber qué de lo que planificamos se va a poder, pero en la certeza de que hay que tener un plan y en ese sentido estamos con todo un proceso de hablar con profes, de buscar y de ver como siempre hemos hecho. Y ya prontito, la semana que viene ya van a tener ustedes el listado y la descripción de los cursos para el año que viene que van a ser fundamentalmente presenciales. La apuesta es a la presencialidad, por supuesto va a haber algunas opciones para quienes no puedan o deciden no acercarse, va a haber algunas opciones virtuales, pero la apuesta fuerte es a la presencialidad, siempre considerando que las condiciones se den, pero en eso estamos. Así que estén atentas, la semana que viene quienes estén asistiendo a un curso presencial van a tenerlo y quienes no, a través del Facebook, de la página web, de los medios de siempre van a estar ya circulando los cursos del año que viene. Está bueno, si pueden con tiempo ir reservando su lugar, inscribiéndose, porque en principio, si todo sigue igual, vamos a tener un aforo limitado respecto de lo que históricamente ha sido. Así que está bueno asegurarse el lugar. Como siempre, cuando uno está en este momento, la idea es que hay un montón de cursos que son muy interesantes. A mí lo que me pasa personalmente es que voy en este momento planificando y dicen, ah, este curso me gustaría hacer y este también, y este también, y este también, y mucho. Por supuesto, tiene que ver con que son cursos valiosos y después hay que elegir, que es la parte más difícil. Así que bueno, ojalá, ojalá nos veamos en estos días con inscripciones y el año que viene con las clases. Buenas noches, Susana. Buenas noches para vos, Susana Renato Arturro. Y buenas noches, Mari Villarreal, que son las que estoy viendo ahora en mi listado de comentarios. Buenas noches. Bueno, vamos con la lectura. Vamos con Anderson Inbert. Tengo dos o tres. No quiero hacerlo muy largo porque últimamente por ahí se me va. Así que a ver cómo estamos de hora. Vamos a empezar con uno. Si tenemos tiempo, doy. Si no. Si tenemos tiempo, tres y si no, dos. El primero se llama El crimen perfecto. Creí haber cometido el crimen perfecto. Perfecto el plan. Perfecta su ejecución. Para que nunca se encontrara el cadáver, lo escondí donde a nadie se le ocurriera buscarlo. En un cementerio. Yo sabía que el convento de Santa Eulalia estaba desierto desde hacía años. Y que ya no había monjitas que enterrasen a monjitas en su cementerio. Cementerio blanco, bonito, hasta alegre con sus cipreses y paraísos a orillas del río. Las lápidas, todas iguales y ordenadas en canteros del jardín alrededor de una hermosa imagen de Jesucristo. Lucían como si las mismas muertas se encargaran de mantenerlas limpias. Mi error. Olvide que mi víctima había sido un furibundo ateo. Horrorizadas por el compañero de sepulcro que les acosté al lado, esa noche las muertas decidieron mudarse. Cruzaron a nado el río, llevándose consigo las lápidas y arreglaron el cementerio en la otra orilla, con Jesucristo y todo. Al día siguiente, los viajeros que iban por lancha al pueblo de Fray Visco, vieron a su derecha el cementerio que siempre habían visto a la izquierda. Por un instante se les confundieron las manos y creyeron que estaban navegando en dirección contraria, como si volvieran de Fray Visco. Pero enseguida advirtieron que se trataba de una mudanza y dieron parte a las autoridades. Unos policías fueron a inspeccionar el sitio que antes ocupaba el cementerio y cavando donde la tierra parecía recién removida, sacaron el cadáver. Por eso, a la noche, las almas en pena de las monjitas volvieron muy aliviadas con el cementerio a cuestas. Y de investigación en investigación, bueno, el resto ya lo sabe usted, señor juez. A ver si encuentro uno que no era muy largo. Ah, este que tiene un trasfondo literario, no es tan largo. Se llama Universo Pulsátil. Aquella noche de insomnio, allá por 1720, el hombre tuvo una súbita intuición. Que el mundo se inflaba y desinflaba, y todas las cosas aumentaban al mismo tiempo y al mismo tiempo disminuían, en un ritmo tan perfecto y tan perfectamente guardando las proporciones, que nadie notaba el fenómeno. La pluma con la que él escribía crecía y decrecía, pero también crecían o decrecían él y cuánto lo rodeaba. Y así todo le parecía que seguía siendo igual. A esa intuición siguió otra. En un rapto místico, el hombre saltó a destiempo de esos grandes flujos y reflujos, y por unos segundos se quedó enano en medio de los muebles que se agigantaban, y gigante en medio de muebles que se encogían. Fue a escribir su extraña experiencia, pero comprendió que en esa edad de la razón en que vivía, lo tomarían por loco. Entonces, para disimular, escribió los dos primeros libros de Los viajes de Gulliver. Hace color un poco también a Alicia, ¿no? La Alicia de Luis Carrón. La Alicia en el País de las Maravillas. Lástima que es un poco larga para leerla, porque sería lindo. Por ahí podemos retomar algún pedacito. Último, por esta noche. Hola, buenas noches, Nelly Martínez Palazón. El último de hoy, de Enrique Anderson Inbert. Se llama El ópalo. Sánchez, en la tienda del anticuario, vio una maciza bola negra. ¿Acaso me sirva como pizapapeles? Pensó. Preguntó por el precio. El anticuario la tomó entre las manos, la acarició, y con los ojos, dijo. No puedo dar el precio. Es, de veras, inapreciable. Vale un ojo de la cara. Como que lleva escondido un ojo de la cara, de la cara de un dios. Enseguida explicó que quien se la dejó ahí, empeñada, aseguró que dentro de la esfera había un ópalo, donde se podría ver cualquier instante del pasado, que él, por su parte, no dudó de la palabra del dueño de esa magia, que desgraciadamente no había modo de partir la esfera para recobrar el ópalo, y nadie quería pagar lo que valía, que la tenía allí como una bola inservible. Imagínese, continuó el anticuario, contemplándola y contemplándola. Imagínese lo que sería poder ver toda la historia. No me interesa, dijo Sánchez. Yo quería un pizapapeles. Hasta ahí, Enrique Anderson Invert. Me hace acordar un poco también este último a Leo Maslia, que leímos alguna cosita de él, y que también por ahí podríamos retomar. Estoy pensando en estas noches que nos quedan hasta fin de año que podríamos retomar, porque así también fue como llegamos a Enrique Anderson Invert. Habíamos leído algo el año pasado y se nos ocurrió ahora retomarlo. Buenas noches, Lilia Susana Miche, me parece que no te había saludado. Y Mari Villarreal, original de Cementerio. Me hace acordar a otro también de Anderson Invert que leímos de las estatuas. Si se acuerdan. Susana. Bueno, me alegro que te gusten los cuentos. Realmente a mí me... Cuando tenemos esta limitación de buscar textos más bien breves, me parece que Anderson Invert es como un maestro en eso. Por eso. Pero bueno, me quedo ahora con la idea de que hay otros autores que también hemos visitado a lo largo de Buenas Noches y que estaría bueno retomar. Así que capaz que ya estamos en el momento de variar un poco. Muchas noches venimos ya con Anderson Invert. Ojalá que tengan una linda noche. Ojalá que descansen. Nos veremos nosotros pronto. Ah, nos veremos con algunas el domingo, que tenemos el cine de Iván. Así que quien tenga ganas, el domingo a esta misma hora. Parlaremos sobre una película muy original que se llama El hombre de la tierra, Man from Earth. Una película muy chiquita en su producción. Todo transcurre en una única habitación. Podría ser perfectamente una horita de teatro. Mucho diálogo y muy interesante. Así que si tienen ganas, ahí seguramente en el Facebook va a estar el enlace para verla. Y si tienen más ganas, el domingo lo charlamos. Y si no tienen ganas o no pueden, el jueves nos vemos con otro Buenas Noches. Y mañana con César y el lunes con Mercedes y así sucesivamente. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, sepan. Buenas noches.